muy buenas a todos chicos y chicas de youtube hoy les traigo una vez estamos aquí en minecraft como pueden ver si por fin por fin hemos vuelto muchos lo pedían nadie lo pedía el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de no ni modo for night minecraft si vamos a volver a la serie survival y bueno encima es que decir vamos a empezar ya esto es una serie como pueden ver vaya no encuentro fallas en su lógica se llamará bueno ya se llama porque ya lo están viendo universo craft vaya nombre tan peculiar tan ingenioso como pueden verte con texto el pack de vegeta porque hoy soy niño rata de hecho tenemos un fan de minecraft ustedes saben que a los fans de minecraft en internet le dicen niños rata y entonces es es propiamente un niño rata y vamos a hacernos un pico de piedra pero antes vamos a hacer palitos aguas y unos palitos ahora me hago el pico de piedra perfecto y procedo a hacerme en vez de una hacha una espada porque no sé tal vez puede que la necesite más una hacha las cosas están porque están y ya chicos están porque están y ya vamos a quitar esto de acá perfecto lo ponemos por acá buscar madera y todas estas cosas ahora que tengo el logro de consiguiendo madera pero si llega de tal lado madera antes que me estás contando juego de minecraft de cubitos deberíamos hacer una mina no lo sé es que una mina no me gusta muy bien para los primeros episodios no me gusta mucho la mina zombies ok matamos al zombie dime que me puedo comer esto perfecto un creper un lagarto mi amigo roberto rayos un creper a ver no exacto no explotes porque quiero tu pólvora quiero tu pólvora no explotes quiero tu pólvora perfecto chicos tenemos pólvora comida 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 bueno es carne podrida pero es mejor que no tener nada me retractó no puede ser que me haga daño no puede ser que me haga daño hay perfecto o contra la nisca la nisca que está diciendo que necesitaba mucho pues mira que hay mucha nisca así que vamos a aplicarla toda 38 ya si lo voy a dejar yo voy a ir por la mina vamos a ir iluminando esto por acá tenemos es para un chicos es para un luz no me de corazón me de corazón no me cago en todo increíble ahora he perdido mis cosas genial no recuerdo dónde estaba yo antes perfecto chavules ya ya estoy perdido carnal es ya perdí todo literalmente todo lo que tenía todo lo que había hecho todo el episodio todo está perdido genial un placer saludos mira un creper el palet creper aquí tengo mi casita bien bonita nadie me la va a quitar esta casita o genial casita mira estéticamente está genial me cago en todo ah 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 ah